Bueno, y ahora queremos enseñarles unas imágenes espectaculares. Van a ver en un periodo de tiempo muy rapidito todo el trabajazo que han llevado a cabo de la unidad de bomberos para transformar una sala de espera del Hospital Infantil de Zaragoza. Bueno, lógicamente no trabajan así de prisa. Nosotros les hemos acelerado para que esto no sea más largo que un día sin pan. Ahí están viendo cómo se han puesto manos a la obra con sus propios materiales y se han dedicado a hacer lo mejor que saben para dejar una sala totalmente distinta de cómo estaba. Lo cierto es que son muchísimos los niños y las familias que pasan a diario por esta sala y que necesitan sentirse arropados, estar distraídos y desde la Asociación Cultural y Deportiva de Bomberos de Zaragoza lo han hecho con muchísimo cariño para que esté lista y que luzca tan bonita como van a ver enseguida. Oye, me gustaría que todos los trabajadores que hacen reformas lo hicieran así de prisa. Claro, que luego saben ustedes que esto va lentísimo. Bueno, vamos a ver ahora porque ha llegado el momento de disfrutar de cómo ha quedado una sala por la que todos los días pasan muchos niños que si algo necesitan es sentirse queridos y arropados. Jessica. Zona de juegos de la sala de espera del Hospital Infantil. ¿La habéis preparado para que los niños tengan mejores momentos a la hora de esperar para entrar a consulta? Bueno, sí, ha sido un proyecto que hemos sacado en la asociación. Pues todos los años hacemos visitas a los hospitales. Entonces tuvimos la idea de ir un poco más allá y transformar una de estas salas, que son salas un poco con un ambiente un poco monótono, con colores un poco ocres, tal, y hacer un aspecto de sala más confortable y más divertido para los niños que tienen que venir todos los días aquí al hospital con problemas para que se sientan más a gusto. Lleváis como unas dos semanas preparando esta sala. ¿Qué es lo que habéis hecho? En el mes de agosto, dado que no hay consultas en el hospital, pues tuvimos la sala más accesible. Entonces compañeros que estaban de vacaciones, gente que estaba de día libre y la decoradora Eva Monge, que ha sido la que ha diseñado este proyecto, pues colaboramos en el mes de agosto más o menos para que en este mes de septiembre estuviera lista. ¿Y cuántas personas habéis estado pintando? Pues alrededor de 10 personas. Hemos colaborado todos los miembros del cuerpo de bomberos. ¿Y los más pequeños tienen hasta una barra para deslizarse por ella? Bueno, la idea de hacer un mini parque de bomberos, pues no podía faltar una barra para... Porque las barras, cuando hacen las visitas a los hospitales, los colegios, les encanta ir a la barra y disfrutar con ella. Tienen camión de bomberos, tienen de todo. No sé si hoy, que es la inauguración, nos han preguntado por alguna cosa del parque. Muchos ya saben, cuando entran aquí y ven bomberos, como hacen muchas visitas a los parques, ya saben a dónde van. Y la verdad que el camioncito, que fue una idea muy chula de Eva, pues ha gustado mucho y los niños enseguida, cuando entran en la sala, lo primero que hacen es irse directos a meterse en el camioncito. La verdad es que la frase está muy bien dirigida a los pacientes que utilizan esta sala de espera. Esta sala de espera es para neuropediatría y oncología pediátrica. Entonces, lo imposible solo tarda un poco más, es que nada y imposible. Un poco de esperanza para esos niños que están enfermos y además con enfermedades un tanto complicadas. La verdad es que sí, y es una maravilla porque hasta hace dos meses esta sala era más bien oscura, alargada, gracias a la iniciativa de los bomberos. Hemos ampliado la sala, hemos colaborado también en pintar, en adecuar lo que son luces para que luego entraran bomberos y simplemente la adornaran y la decoraran. Has dicho que antes era una sala alargada y oscura, ahora es todo lo contrario, ¿cómo ayudan esos niños? Son niños que acuden muchas veces con problemas de autismo o problemas de un déficit en distintos grados. Entonces, claro, tú le preguntas a la niña ¿qué tal te has montado en el camión de bomberos? Y la niña, en su forma de hablar, nos ha expresado que sí. Entonces, solo ver la sonrisa de la niña con su madre al lado del camión de bomberos creo que es lo que explica, lo que supone el cambio de esta sala. Hoy hemos tenido una reacción maravillosa y es que hemos entrado con los bomberos, había un niño en el camión y lo que ha pedido el niño es que ¿cuándo pondremos en esta sala un camión de bomberos de verdad? Hombre, no nos cogen, pero no nos importaría tenerlo.